La práctica que más recomendamos como medida de protección es precisamente que en cada relación sexual con una pareja estable, con una pareja casual, sea utilizando el condón masculino, que es el que más se puede adquirir en México, y que las personas siempre, en cualquier relación, ya sea una práctica de sexo entre una pareja heterosexual o una pareja homosexual, el condón masculino sea utilizado. En las prácticas de penetración, pero también en las prácticas de sexo oral, pues siempre es recomendable el uso del condón, porque precisamente en la zona del aparato reproductor de mujeres, hombres, pero también en toda la zona de los placeres, existen riesgos. La práctica sexual más común de penetración, pues es por supuesto la que deberíamos proteger, tanto protección, tanto penetración, pene vagina como pene ano.